Baja, baja Bienvenidos a La Fiesta, al canal Donde ahora si hasta montaremos una gran fiesta Para aquellos nuevos, mi nombre es Adrián Que si os gusta el vídeo, dale a like, suscríbete al canal y activa la campana ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más Aquí a La Fiesta, y en concreto A la sección llamada Juegos en Familia Hoy tenemos un gran vídeo Porque tenemos juegos relacionados con Navidad Aquí tenemos el árbol Y claro, para poder jugar a estos juegos Tengo unos invitados de categoría Ellos son Guille, Dani, Lola Elena y Marta Por aquí están Hola, ¿qué tal chicos? Hola Cuánta energía Os explico un poco la mecánica Tenemos a dos familias Por una parte tenemos aquí a los hermanos que os apellidáis Martín Martín, la familia Martín ¿Y la familia? Gallardo Uy, que no sabemos que familia pertenecemos Uy, Sai Vale, la familia Sai Aquí le acompaña su queridísima prima Marta, de la familia San Y aquí yo soy el primo postizo, ¿vale? De la familia López Duque Pero bueno, yo voy con ellos Yo voy con ellos Vamos a jugar a cinco juegos Y en cada juego vamos a repartir puntos Quien gane tres puntos Y quien pierda un punto ¿Entendido? Sí ¿Estáis listos chicos? Sí Pues comenzamos ¡Vamos! Bueno amigos, vamos con el primer juego Que se llama El Regalo Aquí tenemos un árbol Y abajo, aunque no se vea, tenemos regalos ¿Vale? Aquí tenemos este regalo Consiste en desenvolver regalos ¿Sabéis desenvolver regalos? Sí Yo también Es mi deporte favorito Es mi deporte favorito Es súper bueno Esta forma de desenvolver regalos es un poco peculiar Porque hay que desenvolverlo con unos guantes de horno En las manos Tienes que hacer Tienes que hacer lo que sea para quitar el papel Cuando un equipo empiece a desenvolver el regalo El otro equipo va a estar tirando un dado Tirando un dado, tirando un dado Hasta que consiga un seis Cuando consiga un seis Nosotros dejamos de desenvolver el regalo Y os pasamos los guantes y el regalo Y hasta que no nos pongamos los guantes Efectivamente ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Pues quien saque el nueve más alto Así que Lola Venga, tira el dado Un cuatro Bueno, no está mal Elena Va a sacar números Bueno Bueno, empate Venga, tira otra vez Mañana lo dejo Veo el logo Bueno Es un poco tocado, ¿no? El de este Bueno Y seis Vale, pues empezáis ¿Estáis listos? Sí Comenzamos En tres, dos, uno Tiempo Madre mía Cuatro Uno Madre mía Seis Seis Toma, Guille Mata Hasta que no se ha pagado guantes Espérate, que se ha pagado guantes Mata los guantes Vete por los lados Que yo creo que es más fácil Oye ¿Eh? Es mi equipo Yo estoy Por ahí, Guille Por ahí, Guille Por ahí, Guille Por los lados Ahí, ahí Genial Dale No 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 Por aquí Si, si, si Ya me ha molado a fallar huevos Me ha molado a fallar huevos Vamos Sí, sí Venga Ya, tira Tres Dos Uno Dos Tien Tres Ay 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 Casi Casi Bueno Esto Eso ¿Qué? ¿Qué? Esto ¿Qué? No 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 Si Claro Si Claro Bueno Pues nada Familia Zaid Hemos perdido Tenemos Un punto Y la familia Martín Tiene Tres Punta De momento ¿Qué hayes? ¿ACE? Tres Güido Así que nada Vamos a ver Por el segundo Tres Vídeos Bueno amigos, vamos con el segundo juego Que se llama Nariz de Rudolf Como sabéis, Rudolf es un reno, ¿no? Que tiene la nariz roja, como nosotros Entonces, madre mía Que cuadro ¿En qué consiste el juego? Tenemos un pompón rojo Con una cuerda, un hilo Es un nudo, entonces el juego consiste En metetelo esto a la boca Tienes que hacer la parábola Para que conseguir que la... Mira Conseguir que la nariz Se pegue en la nariz Aquí tenemos un celo pegado, la nariz Y aquí en la boca, hacer así, ¿vale? Vamos a jugar dos a la vez, es decir, que si de este equipo El primero es Dani, ha ganado Preparados, listos ¡Yo! ¡Uy, que se me cae! El celo, el celo, el celo, el celo Que me estoy mareando Madre mía No, no, no No, no, no lo has conseguido Mira, si no conseguimos 15 segundos es mal técnico ¡Hemos ganado! Vamos a por el tercer juego Dentro mío Bueno, vamos con el tercer juego Como veis tenemos aquí unas deliciosas cajas de galletas Que no tenemos nada Tenemos aquí unos caramelos de colores Un azul y otro amarillo ¿En qué consiste el juego? Pues vamos a jugar un equipo contra otro equipo Primero, por ejemplo, va a ser Dani contra Guille Uno va a tener una caja El otro, otra caja Gana quien consiga quedarse con la caja del caramelo azul Uno va a abrir la caja Y quien abre la caja no decide Decide la otra persona Entonces yo abro la caja, por ejemplo Y hago así Mmm, interesante Me gusta Entonces, yo con mi gesto La otra persona tiene que decidir si se caga con esta caja o con la suya Pero me puede hacer una pregunta Me puede decir, por ejemplo ¿Es azul tu caramelo? Y yo le puedo engañar o no Yo puedo decir, sí, sí, es azul Y si se lo cree Pues hacemos cargo de caja Y dice, pues yo me doy con la caja Al final, como he dicho Gana, ganaría yo Por ejemplo, porque tengo aquí El caramelo azul ¿Ok? Para este juego tienes que ser el fin Sí, efectivamente Creo que somos todos un poco actrices y actores O mentirosos O mentirosos, sí Bueno, es que ya se escuche tus padres Maris, no, nes, ya Hola ¿Quién la abre? Guille elige y tú abres caja Abrimos caja Que no sabe reflejo ¿Te gusta tu caja? Me encanta Me fascina y es lo mejor que me hagas a la vez Es que esto puede ser muy bien Pues te la cambio Vale, pues abre la caja ¿Sabes quién gana? Lola contra Elena Quiero papeles, tijeras Quiero papeles, tijeras Bueno Una hora después Pedro, papeles, tijeras O sea, quien pierde, abre Vale, entonces abre Elena Pues como está súper claro Va a abrir Elena la caja Abre No, no hay ninguna presión Ay, yo no la he visto Bueno, a ver, Lola Eh, su cara, la verdad es que es una asión muy efectiva Ay, yo no, yo no ¿De qué color es tu jugu? Alivínalo Que mirada No, me he tirado la respuesta Aunque sea mentira Tú puedes mentir Tú puedes decirlo Rosa No hay rosa No hay rosa Pero si es rosa o azul No, azul o amarillo Ya, pero a ti te quedé un color Es una respuesta Madre mía Se ha metido el papel de Astrid Se ha metido el papel de Astrid Por lo menos me ha cambiado de acento Bueno, espérate Todavía va a falta Sí, te lo te da a mí Mi subos es rosa No, sí Porque no es rosa El número Vale No Decide, espera No abres todavía ¿Te lo queda sí o sí o no? No, no, no Intercambio Ya, intercambio Abrimos Venga Esta la ganamos Vamos 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 Habéis ganado Porque en cuanto has dicho mal Había dicho en la vale Como diciendo Sí, sí Ahora ya se sonreí Ya suena Una, dos y tres Siete Yo abro Uf, qué mal Eso me gusta Sí, no me lo hagas Yo quiero mirar Esas risas ¿Tienes el subos astur? Le tengo Es que me he visto ¿Qué es que le tiene? ¿Que no le tiene? No, que sí le tiene ¿Que sí le tiene? No, que no le tiene ¿En qué quedamos? ¿En qué le tiene o en qué no le tiene? Que no Que no, yo ya estaba diciendo Que no, yo ya estaba diciendo Que no, yo ya estaba diciendo Pero estás jugando tú Tú tienes que decidir Yo creo que no Ya, pero yo soy colaborativa con mi hijo La estrategia anterior de Lola Ha sido Quedársela Para, a ver La reacción de Elena Y luego cambiarlo Pero claro La he intentado engañar Y luego Al intentarla engañar Adiós también Están intentando engañar Una estrategia más rápida ¿Qué tal? Pues que te lo quedo Básicamente ¿Me la quedo? ¿Me la quedo seguro? Hace un poco Yo creo que ganamos Yo creo que va a ti No sé Me la quedo Vale Abre, llama a Manuel ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Bueno, vamos a por el cuarto juego ¡Dentro mío! Llegamos al cuarto juego ¡Cuarto! Bueno, hay pelea, hay pelea en este equipo Están Están que van a terminar Están un poquito picados Sí, sí, sí Picaditos No, ha sido los que más me esperaba Crisis Escucha Picaditos En la boca y te lo adivines tu grupo ¡Sí! ¡Correcto, madre! ¡Correcto! ¡Correcto! El objetivo es muy sencillo Te tenéis que poner un polvo en la boca Y cantar villancicos Bueno, cantar talarreal O lo que se te ocurra Sin labar Por ejemplo, yo juego yo Yo me pongo el polvo en la boca Y voy diciendo villancicos Tenemos un minuto ¿Vale? Si en un minuto Adivinamos los ocho Pues perfecto Si ya digamos Por si Son ocho villancicos ¿Vale? Si no sabéis ¡Ocho! Es decir, paso Y pasamos al siguiente ¿Vale? Si lo vas a hacer Madre mía Que se te ha caído Es un ojo Es un ojo Es un ojo Venga, una, dos Y ya Es que no es Es el de Es el de Es muy riquito, pero Es el de ¿Cómo está? Venga, corre La canalidad Nosotros hemos adivinado Siete canciones de ocho Vosotros teneis que adivinar O siete O ocho Ya No te debas, no te debas ¿Qué? No te debas, no te debas No te debas Ah, sí ¿Cuál es? Al principio había dicho Muy bien Vale, correcto, sí, me iba ¿Cuál fue la furia? Correcto, tres y ahora todos los que más los de los años del hábito no 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 correcto hay ocho canciones llevamos 8 como elena del polvor y nada vamos al último juego y decisivo a ver quién ganaba de mí a qué nervios los saez o los martín veremos veremos dentro vídeo no amigos vamos con el último juego vamos en parezamos que no sabemos quién va a ganar a mi familia pero a muerte vamos a ver en qué consiste el siguiente juego tenemos un espagueti y tenemos una bola de navidad y vamos a hacer una fila cada uno va a tener su espagueti y consiste en pasarse de una persona a otra en la bola de navidad por ésta o por este niño que está súper fino hay que ver cómo se pueda el espagueti y para eso al siguiente o que gana el equipo que consiga a su última persona llegar es que sabe la vida ha dicho que vamos a ganar y ya pues ya lo voy a hacer bien comenzamos entre los nuevos tiempo quién ganará los saez don martín vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no no pasa nada pasaría que hay remontada no 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 Baja, baja No Joder Ay, 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 ay Qué pena lo habéis perdido Tomás, toma Ay, es súper complicado ¿Quién vota que el otro ya me exayo? Como perdamos por su culo Ay no Dios, pero ¿por qué? Le echamos de la familia, yo ya te lo digo Los ganadores de Juegos en Familia Especial Navidad son... ¡Yo! La familia Martín Ahí tenemos a Dani, Elena y Marta Antes de despedirnos, quiero que vosotros, que todavía no habéis venido, vosotros si habéis venido, vosotros no Me firméis lo que sea, aunque sea una firma, para que entréis dentro de nuestro mural de invitados Así que voy a pasar unos posis Ya habéis hecho vuestra firma en el mural, la tengo ahí de recuerdo Antes de despedir este vídeo, como veis aquí, hay una bolsa con regalos Hay un regalo para la familia Saez y esto para la familia Martín, así que coge una bolsa Yo no voy a compartir nada Son micos de Navidad Son prácticamente parecidas La cámara que está dando a la espalda, está dando a la espalda Este que me gusta Este que me gusta Este que me fascina ¡Calla! A mí no me gusta, a mí me encanta Ya he hecho todo, repartido los regalos Solo me queda daros las gracias por estar aquí de nuevo en el plató de la fiesta Por participar, sois parte de la familia de la fiesta, ya sabéis Y tú eres parte de nuestra familia Aunque sea, soy el primo postizo Bueno amigos, pues dicho todo esto Nos vemos en el próximo vídeo, a la misma hora, a la hora De la fiesta ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡A mí me gusta! ¡Y me encanta! ¡Pues ya está! ¡Hemos terminado! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver! ¡Sí! 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 Es que claro, no he hecho Navidad, tampoco, que terminamos en Navidad ¡Anda, bueno! Venga, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Dentro vídeo! Acompañarme, venga ¡Ah! ¡Venga! ¡Comenzamos! ¡Venga, eh! ¡Vamos, Dani! ¡Que nos ponemos! ¿Este es el juego este de... de las tiras que tenéis que hacer así? No No No. No, eso no. ¡Ah, sí! ¡Si! Está todo grabado, está todo grabado ¡Sí! Cómo nos payasus la televisión ¡Más ro... más ro Marcelo! ¡No hay... ¿Qué es mío? ¡A mí no me gusta! ¡A mí me encanta! ¿Entonces creéis que vamos a ganar nosotros? Yo creo que sí Yo creo que vamos a ganar nosotros Yo no tengo esperanza Todavía hemos terminado y ya Dani ya está vendido Está vendido ya, eh El día anterior ¿Habéis jugado el típico juego de campamento, no? El spaghetti con el anillito El spaghetti, no ¿Quién ha hecho tus monitores y tus coordinadores que no han hecho ese juego? Pues yo no ¿A qué campamento has sido? Porque en el mío siempre se hacía Sí, sí, sí Ya no mordes más Buenas Me doy Y meterlo Y meterlo Y meterlo Pero lo de todo